Hola gente, este es mi canal oficial de YouTube. Suscríbanse para más novedades. Está grabando. Ah. No sé cómo empezar de repente si no tengo un guión. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Suscríbanse para más novedades. Hola, bienvenidos. Este es mi canal oficial de YouTube. No te dejes engañar por aquellos falsos que andan diciendo que son la cuenta oficial cuando no lo son. Esta es mi cuenta oficial, mi propia cuenta oficial. No hay otra. Esta es mi cuenta oficial. Suscríbete para más novedades. Por ejemplo. ¿Para qué? Sin comentarios. Y si lo hago en gallego, en español. ¿Neutro me salió bien? Sí. O te doy mi mensaje. Más o menos. Hola, este es mi canal de YouTube. O esta es mi cuenta oficial de YouTube. ¿Qué queda mejor? Hola, este es mi canal de YouTube. Mi canal oficial de YouTube. No, muchas dudas. No somos youtubers. No importa de que se suscriban. Los comentarios no sé si es importante. La verdad. ¿Vos sabés? Bueno, si les parece. Si es importante, comenten sus comentarios. Buenos comentarios. Y compartan. Y que inviten a toda la familia que se sume para que esta comunidad crezca y para que seamos cada vez más. Este es mi canal oficial de YouTube. Y voy a estar compartiendo un montón de cosas con todos ustedes. Suscríbanse para más novedades.